Mi tierra que linda eres, la tierra de Recozón Mi tierra que linda eres, la tierra de Recozón Qué lindas son tus mujeres, tu paisaje es un timón Por eso es que con amor yo recuerdo tus verdores Mi tierra que linda eres, la tierra de Recozón Mi tierra que linda eres, la tierra de Recozón En Cuba todo es fragancia, tierra de caña y café Por eso como usted ve, hay de moda en abundancia Mi tierra que linda eres, la tierra de Recozón Mi tierra que linda eres, la tierra de Recozón Qué linda que linda que linda son tus mujeres, mi tierra es un timón Mi tierra que linda eres, la tierra de Recozón Mi tierra que linda eres, la tierra de Recozón Mi tierra que linda eres, la tierra de Recozón Mi tierra que linda eres, la tierra de Recozón Mi tierra que linda eres, mi tierra que linda eres, la tierra de Recozón Mi tierra que linda eres, la tierra de Recozón Mi tierra que linda eres, mi tierra que linda eres, la tierra de Recozón Mi tierra que linda eres, mi tierra que linda eres, la tierra de Recozón Mi tierra que linda eres, la tierra de Recozón Gracias.